hola, lástima tengo ulti en 2 segundos, en 4 rube la chupa, rube la chupa, si no lo sube mejor que te mate rube la chupa cuidado, yo estoy yendo por detras no, osea, casi se escapa una de vida si, si, por eso he dicho, ay quiero darle a alguien, comido, está ahí, está ahí, ah no hay fenix eh, dale dale, no hay fenix ya he llegado no llego que buena, ah, viste como era el aire a la media vuelta, ah, ah, que me mata uff yo le, yo le, yo le expulso ah, ya está, se va a fregar no hay nadie, pero van ahí, están yendo si, dale dale, no estoy aquí en la línea por aquí ah, ya está, ayer, eh si, si, no, aquí es la idea si, si, si si, si, si ¡Suscríbete al canal!